Gente como ustedes saben Netflix cada cierto tiempo saca exitazos en su plataforma y al parecer estamos ante uno de ellos por eso el día de hoy vamos a resumir la serie llamada estamos muertos así que los invito a quedarse hasta el final de este vídeo y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los resúmenes de los capítulos todo comienza con este chico llamado Jin Su al cual están golpeando de manera brutal todo porque había culpado a los chicos que lo están golpeando de su intento de suicidio lo más increíble es que después de la brutal golpiza aún seguía vivo pero no es porque fuera fuerte sino porque el que están viendo en pantalla su padre lo había modificado genéticamente el único problema es que cuando lo modificó este chico se volvió altamente agresivo tan agresivo que su padre tuvo que matarlo ya al día siguiente nos encontramos en esta escuela donde muchos de los estudiantes que estudian ahí son protagonistas en esta historia una de las primeras escenas impactantes que vemos en el primer capítulo es la de esta chica la cual por curiosidad escucha ruidos extraños en el laboratorio y va a investigar resulta que termina siendo mordida por un ratón o una rata la cual estaba modificada genéticamente el profesor Lee y padre de Jin Su ya sabía que iba a pasar porque esa fue la misma rata que utilizó para modificar genéticamente a su hijo luego de eso también vemos a nuestros dos protagonistas una chica llamada Un Yu y este chico llamado Chio San el profesor Lee estaba actuando algo extraño delante de sus estudiantes pero era porque tenía secuestrada a esta chica la cual si se liberaba y mordía a alguien iba a contagiarla del virus de la rata al día siguiente ya vemos a Un Yu y a Chio San camino hacia la escuela lo que ellos no saben es lo que les espera ese día por cierto a Un Yu nuestra protagonista le gusta este chico él se llama Su Hyuk pero a él le gusta otra chica aquí nuevamente vemos al profesor Lee quien está inyectando a la chica para que controle su ira y su fuerza desmedida después de eso otra vez vemos al profesor Lee dictando su clase donde un chico maltrata a esta niña porque tenía un video de ella donde la había grabado sin ropa y la había amenazado con publicarlo luego volvemos a ver a la chica que había sido mordida por el ratón tenía una fuerza tan desmedida que logró soltarse y liberarse ya en la clase vemos a esta chica la cual tenía un fuerte dolor de estómago y pidió ir a la enfermería en ese momento es cuando aparece la chica infectada y acusa al profesor Lee de que la quería matar así que la llevan a la enfermería y ahí se pone bien agresiva y muerde a dos personas muerde a Onju y también a la enfermera aquí el profesor Lee se da cuenta que la chica se había liberado me imagino que el profesor tuvo que pensar algo tipo luego de eso la profesora ya empieza a tener reacciones de lo que fue la mordida de la chica infectada luego de eso vemos esta escena donde Sun Hyuk está hablando con la chica que le gusta luego de eso vuelve a entrar en escena la enfermera quien ataca a uno de los estudiantes y de esta forma es como comienza todo el desastre en la ciudad el chico infectado comienza a morder a otros estudiantes y así es como uno o uno se van convirtiendo en zombies también vemos a la chica la cual le habían grabado un vídeo sin ropa queriéndose suicidar es cuando llega este chico queriéndola detener pero no consigue nada lo único que la hace detener que no se suicide es ver como la escuela se está volviendo un mierdero en la vida yo soy esta chica la cual ni siquiera se había enterado el desastre que había a su alrededor como el caos aún no se había propagado por toda la escuela Isa y Onju aún seguían conversando tranquilamente pero aquí entran todos por la puerta y se enteran de todo el caos que está pasando afuera Onju se quedó paralizada en este escena y no sabía qué hacer y así finaliza el primer capítulo de la serie recuerden que si quieren ver más no olviden suscribirse al canal porque subiré los demás capítulos aquí mismo